Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Perdóname, no te alcancé a escuchar. ¿Cómo dijiste? ¿Cómo estás? Buenas noches, un saludo para vos, para tu audiencia. Ah, no, pensé que porque te preguntaba si trabajabas en la nuclear, ¿no? Sí, me estabas preguntando eso. Sí, escúchame, yo trabajo en una parada programada aquí en el centro. Pero en estos días ya me estoy yendo para hacer el viaje para Madrid y después de Qatar. ¿Te vas a Qatar? ¿Cuándo estás llegando? Yo estoy saliendo de 6 al 18 y hago unos dos días en Madrid y de ahí voy a Qatar. Así que estoy llegando antes del partido de Argentina. Hugo, si bien era casi seguro, solo una cosa muy rara, lo iba a dejar a Nahuel fuera del mundial, ya todo el mundo sabía que era uno de los fijas, me imagino que hasta último momento estaba ahí con la duda y cuando escuchaste que va, debe haber soltado la alegría, ¿no? Sí, en realidad yo te explico. Nosotros como papá tenemos información más cercana, o sea, de parte de Nahuel. O sea, nosotros sabíamos antes de todo esto, pero bueno, no lo podíamos decir. ¿Allá te había avisado tu hijo? Claro. ¿Y a él cuándo se enteró, Hugo? ¿A él cuándo le comunicaron que iba a estar activo ahí? Ah, ya hace bastante. Ah, bueno, casi una semana con el secreto, ¡qué bien! Totalmente, sí. ¡Qué nervios! Pero bueno, es un poco así, un poco así, ya sabemos que es así esto y... Y bueno, por supuesto, mucho orgullo, mucha alegría con esto, ¿no? Recuerdo la primera vez en el 2021 cuando fue convocado por primera vez, cuando Rodrigo de Poli y Pereira le comunicaban que estaban convocados por primera vez, ¿no? Y a mi mamá me llamó, me acuerdo que estaba en el 2017. Una alegría tremenda, una felicidad tremenda a la familia, aquí en nuestro pueblo está convulsionado. ¿Y cómo lo estás viendo, Nahuel? Yo lo vi jugar muy bien los últimos partidos. ¿Cómo lo ves vos? Y bueno, en este momento vais a estar un poco golpeados, como dijo él. Estamos golpeados, Pá, me dijo, ayer a la tarde. Estamos golpeados por esto de cómo le están yendo ahí en el Atlético, ¿no? Pero bueno, hay que sacar el chip y ponerse la camiseta de la selección, que significa mucho para él, para todos nosotros, ¿no es cierto? Así que él como es competitivo al máximo nivel, así que vamos a estar bien. Creo que se formó un gran grupo en la selección, de mano del gran cuerpo técnico que tenemos. Y por lo que vos sabés, ¿cómo es el mecanismo? ¿Escaloni los va llamando a todos los jugadores, avisándoles que están, que... ¿Uno por uno? ¿Los llama uno por uno? ¿Cómo es? En este caso fue Samuel. 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 Samuel, Walter Samuel fue el que lo hizo. Ajá. Otro cordobes. ¿Y cómo lo ves? ¿Lo ves titular a Nahuel o no? Yo, en los últimos partidos jugador, pero bueno, eso, viste, uno no puede tampoco decir que va a ser titular o no. Hay que trabajar en conjunto, es un gran grupo, se tiene mucho respeto entre ellos, van a trabajar duro. Ojalá que juegue, por supuesto, yo quiero que juegue, pero bueno, el que toque ser titular seguramente va a dejar todo.